En Coronel Dorrego, donde estamos haciendo una obra de cordón cuneta de todas las cuadras. Una obra de iluminación con columnas, que también ya en una parte funciona y ha mejorado mucho la iluminación del barrio. Esto tiene que ver también con la seguridad. Y aquí en el barrio Nueva Esperanza, que es el nombre que han elegido los vecinos, que vivían antes en bajos judiciales, la mayoría de ellos en condiciones infrahumanas, en una zona que era inundable, bueno, y con ranchos. Y hoy están en una condición mucho mejor. Hemos abierto Cases Armiento, que está iluminada. Esto conecta más rápidamente con la escuela y con las obligaciones laborales y las diferentes actividades que tiene el barrio. Estamos terminando las mejoras en los módulos que venían ocupando la gente. Y estamos trabajando en la construcción de los módulos nuevos desde cero para continuar con la relocalización de estas familias que siguen muchas de ellas viviendo en bajos judiciales, en esa zona que tiene que trabajar como reservorio para beneficio de todos los barrios de los alrededores. Y por lo tanto esa gente tiene que retirarse de ese lugar. Y bueno, aquí está en marcha ya la obra de los módulos nuevos con los servicios elementales de agua potable, luz segura, además de, bueno, el mantenimiento de las calles, la iluminación y las otras mejoras que de a poco vamos haciendo en el barrio. Pero por lo que vimos, los módulos ya tienen dueño, esos módulos donde se van a emplazar las casas. Sí, eso es importante porque conversamos con las familias que se van a reubicar antes de empezar la propia construcción. No queremos que se crea que eso es tierra de nadie, que por lo tanto lo puede ocupar cualquiera, sino que ya tienen dueño, que hay una familia que está esperando que se termine esa casa para comenzar a habitarla. Los vecinos además vienen, cuidan el propio terreno, nos están ayudando con el arbolado público, con la parquización de la zona y se van apropiando también del lugar.